Bueno, bienvenido a Cocobis, estamos ya casi casi ya en verano y bueno, con un tiempo fabuloso, ya es tarde, pero parece que fuese temprano porque es una buena temperatura y bueno, bailándose está genial aquí, que es la inauguración diríamos, la apertura de la nueva terraza, la presentación y bueno, vamos también a hablar de la salsa que va a haber aquí todas las noches. Bueno, mejor el propietario, Alan, que nos lo diga y nos cuente de estos nuevos cambios que se han producido en Cocobis desde el año pasado que yo no vengo. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bueno, yo encantada porque no me esperaba estos cambios tan fabulosos, un cambio grande, cuéntamelo tú mismo, ¿qué habéis hecho? Bueno, hemos tratado de mejorar un poco las cosas como estaban, hemos un poco, hemos entarimado todo y disfrutamos ahora sí del sitio increíble que tenemos aquí. La verdad que sí, y va a haber noches especiales, muchas noches durante todo el verano para fomentar también energías bailando, ¿no? Lo temo, lo temo, sí, sí, tenemos un calendario bastante amplio de eventos, sobre todo musicales porque a mí me encanta la música y la verdad es que hay muy pocos sitios donde se puede disfrutar en la playa de música sin molestar a los vecinos y con acceso fácil y aquí lo tenemos todo. ¿Tenéis todo el día abierto, no? Sí, sí, es una, es un chiringuito, exactamente, es un chiringuito, estamos dentro del recinto de Fanny Beach con parking, con acceso cómodo y tenemos hamacas, tenemos la típica actividad de playa. Pues está fantástico, la enhorabuena y que vamos a disfrutar aquí mucho todo este verano en Coco Biz, gracias, enhorabuena y bueno pues que... Gracias a estos chicos que están inaugurando la primera noche de Salsa & Company, que lo hacen, me parece, muy bien, yo lo estoy descubriendo y la verdad es que me encanta. Bueno, pues voy a hablar con ellos, a ver que me van a contar cómo se presenta el programa del veranito. Salsa & Company, José, que lo conocía y tu socio, ¿cómo estáis? Frankie, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Encantado de estar aquí en Coco Biz, he estado muy agradecido a Alain por el trato que nos ha dado y cómo han adecuado todas las instalaciones para que sean aptas para bailar y pasarlo bien este verano aquí en la playa. Me gustaría contar a los telepestadores que le contéis cómo se forma la empresa y el por qué, cómo se formó, cómo fue los primeros comienzos y de qué derivó todo esto. Bueno, pues empezamos con una ilusión de los dos que nunca nos habíamos dedicado a esto, empezamos a bailar de manera amateur y nos ofrecieron un proyecto en Atrium y empezamos allí en Atrium y esto se expandió, se expandió y montamos una promotora de eventos y sobre todo dedicado a la salsa, pero cada vez nos dedicamos más a otros palos y bueno, estamos extendiéndonos. La verdad es que es una maravilla porque es una forma de fomentar también energía positiva y la gente que no tenga mal carácter, sino que se venga a bailar a salsa. Claro, la salsa es un baile muy alegre, donde la gente lo pasa muy bien y sobre todo yo creo que el mayor logro que hemos conseguido ha sido el ambiente, el ambiente tan bueno, tan amistoso, todo el mundo está aquí, se siente entre amigos y bueno, lo pasamos muy bien y esperamos que tengamos un verano aquí cada viernes genial. Seguro que sí, vais a tener, ¿os veremos de bailar también esta noche o vais a estar controlándolo todo? Bailaremos, bailaremos. Si se paráis un poquito ya veréis como la pista se pone a tope y vamos a montar una fiesta estupenda, viene gente de Málaga, viene Carlos, el muñeco, que viene también con una pareja, va a hacer un show, vamos a hacer unos juegos también y bueno, esperamos que sea una noche muy agradable para todos y agradeceros a vosotros que hayáis venido aquí también. Y muchas noches más que le van a suceder a esta, ¿no? Cada viernes, este verano cada viernes estaremos aquí, para los que queráis venir. Pues nada, que enhorabuena por esta empresa, ¿queréis dar un correo electrónico para la gente que quiera saber más de vosotros o contrataros para algún evento? Bueno, estamos en Facebook, en Facebook nos pueden buscar por Salsa & Company Pro y el correo electrónico que es salsaandcompanypro.com Ya queda ahí registrado para todo el que quiera más información. Enhorabuena por este proyecto, que os vaya muy bien, que disfrutéis también. Y aquí, no se pueden dar los pies, ¿eh? Aquí nada ni nada, aquí ni la espalda ni los pies, aquí nada, aquí nada más que bailar y pasárselo muy bien. Muchas gracias, enhorabuena. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Muchas gracias, enhorabuena por este proyecto, que no se pueden dar los pies, aquí nada más que bailar y pasárselo muy bien. Gracias, enhorabuena por este proyecto, que no se pueden dar los pies, aquí nada más que bailar y pasárselo muy bien. Gracias, enhorabuena por este proyecto, que no se puede dar los pies, aquí nada más que bailar y pasárselo muy bien. Gracias, enhorabuena por este proyecto, que no se puede dar los pies, aquí nada más que bailar y pasárselo muy bien.